Mira, nosotros, y creo yo que una de las evaluaciones que hicimos previas al inicio, o mejor dicho la toma de decisión de ser el entrenador de León, es las variantes y la riqueza futbolística del plan D. Nosotros siempre hablamos con el presidente y con el director deportivo que quería tener dos futbolistas por puesto y trabajar con ese tercer futbolista que sea de la cantera del club aunque en algunos casos hay chicos que están siendo titulares que son de la cantera del club o que están en esos dos por puesto. Así que el tercero sí o sí tiene que ser del club. Con lo cual el plantel tiene variantes, es un plantel rico, tenemos espremos jugadores que juegan por banda con pierna cambiada, también lo podemos tener con pierna hábil del lado que juega por la banda. Así que todas esas características, y como yo hablo de equilibrio en el fútbol, digo que un plantel es equilibrado cuando está parejo en alturas, cuando está parejo entre surdos y derechos, cuando están parejos en que tienen futbolistas que defienden bien la pelota parada, pero también que van al área rival con autoridad en la pelota parada, pero también tienen buenos pegadores. Yo creo que el equipo que arma el plantel con la mayor cantidad de variables, técnicas, conceptuales, es el equipo que más chances siempre tiene de conseguir objetivos. Y nosotros estamos muy contentos porque tenemos un plantel muy completo. Entonces Ángel está dentro de esos futbolistas o de selección que tiene experiencia. Así que para un entrenador es muy bueno tener futbolistas de esas características como también de los que componen el plantel. O sea, estamos armando, yo creo, un lindo plantel para este semestre. Insisto, tenemos jugadores de selección, tenemos jugadores que están haciéndolo muy bien en los entrenamientos, tenemos jugadores que han venido, como el caso de Lías, como el caso Omar, como el caso de Santiago, que han venido a enriquecer el plantel, por eso están acá. Tenemos futbolistas jóvenes con proyección que están trabajando con el plantel de primera división, así que estamos muy contentos de poder en esta etapa llevar adelante el club en el próximo torneo. Entonces creo que ahí te redondé un poco la pregunta. Por un lado, es muy satisfactorio para el club que tenga futbolistas seleccionados y es muy satisfactorio para los futbolistas, porque tanto la institución como el futbolista se benefician de la experiencia internacional que cada uno de ellos, de sus distintas selecciones, pueda llevar adelante. lógicamente, para el cuerpo técnico es un contratiempo, porque no es lo mismo iniciar el proceso nuevo y con tiempo de pretemporada, sin siete u ocho futbolistas que son el pilar, la base de lo que generalmente es el equipo en campo. Pero bueno, tenemos que mirar el lado positivo para la institución vivo y para el futbolista, que es lo antebicho, y tratar nosotros de ver, porque también es una oportunidad de crecimiento para aquellos que no tienen tantas oportunidades o tantos minutos en cancha. No me gusta, como les decía la respuesta anterior, hacer futurología. Estamos en competencias internacionales y las competencias internacionales, como en todas las competencias tienen un tiempo, veremos si el equipo llega a la final, que tiene futbolista nuestro, veremos si no llega a la final y en base a esos tiempos veremos la conducta que vamos a llevar adelante. De todos modos, estamos entrenando muy fuerte y estamos considerando que el equipo está preparándose para cualquier circunstancia. Así que en ese aspecto hay mucho que trabajar. Estamos trabajando muy duro, muy fuerte. Vamos a partir del sábado y hasta la final del 18 vamos a tener cuatro encuentros amistosos y entonces allí también iremos sacando las evaluaciones para tomar las decisiones que creamos convenientes y que sean más eficaces de nuestra óptica para el equipo. Gracias. 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 Gracias.